El Instituto de Quiraguira en Mazaguara, Intibucá, es de por alumnos, ya que en el centro educativo ellos están solicitando la reintegración de un maestro, Fran Chévez. A él lo quitaron debido a que su contrato venció y sin aviso alguno lo quitaron debido al cierre del Instituto Mazaguara. Ellos se encuentran tomando en este momento el centro educativo, exactamente en Mazaguara, Intibucá, están exigiendo la reintegración de un docente, el docente Fran Chévez. Ya vamos a tener más adelante más detalles con nuestro compañero Charlie Pineda.